Hola chicos sean bienvenidos al primer evento de Garena Free Fire y su colaboración con Assassin Chris así que vámonos recuerden que esto es una tienda misteriosa y un evento de recargas así que el primer evento de recargas de la temporada de Assassin vale 500 diamantes y que es una mochila y esta mochila está muy muy top ok muy interesante ahora lo que va a llamar la atención la verdad es si como te diría yo si es muy exageradamente grande bacano que Garena Free Fire y metiera aquí una opción de uno ver cómo se ve la mochila con el personaje así no tiene una de referencia si sirve recargar o no pero bueno por 500 diamantes vas a conseguir esta mochila ahora el segundo evento es una tienda misteriosa donde se llama proveemos suerte vamos a tomar una foto aquí y vámonos acá yo voy a tener un descuento muy bueno y te digo el por qué voy a esperar cinco segundos que ya obviamente pasaron y lo segundo es que obviamente no es recargado en esta cuenta y como ven aquí por ok está muy top en serio muy top lo que no me gusta es que no podemos ver o sea que ok si podemos ver en la skin está muy top en serio muy épico por 224 diamantes con ese descuento ahora para poder perdón sí 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 para poder comprarla tienes que gastarte 100 diamantes este saldría por 324 diamantes esa skin y el emote pues obviamente también está aquí que hay que cambiar y quedaría por 89 diamantes y es así no es el emote más top del mundo ni tampoco el más bonito pero crash ahí está eso es lo que trae esto es lo que hay no es más ni es menos pero me gusta como se ve de bonito y que garena free fire se metió en aquí pues a meterle un nuevo diseño no siempre los mismos colores de siempre ok muy muy interesante así que así funciona el evento espero les sea de ayuda y recuerden que en mi canal todos los días la agenda semanal disponible a la misma hora hasta la próxima bye bye y